Esto forma parte de la estructura jerárquica del medio ambiente y me pone muy contento, especialmente contento porque a partir de ahora, con esta legalidad y con esta visibilidad estructural, hemos comenzado ya a capacitar a trabajadores y trabajadoras municipales, jóvenes, hombres, mujeres, para lo que será el futuro del control medioambiental en la ciudad de Neuquén. A través de esta guardia ambiental, una especie de guardaparques locales en la ciudad, para que se entienda con claridad, que se van a ocupar de recorrer el terreno, de estar en la calle, en las áreas protegidas, en los lugares de conflicto, bueno, justamente previniendo, fiscalizando, controlando, informando, actuando, trabajando en favor del medio ambiente. Cinco áreas protegidas en nuestra ciudad que tienen que tener una intervención concreta y directa, porque hay, bueno, algunos casos de intervenciones en ellas que no son las correspondientes, que no son adecuadas, que se han generado instancias de contaminación o de delitos ambientales y que tenemos que tener personal preparado y capacitado para controlar y para trabajar en ellas. Parque Norte, un área, el área protegida por excelencia de los neuquinos, el área protegida Provincia del Monte, que es el área de influencia de la Universidad Nacional de Comahue, del campus que tiene la Universidad Lindero al Parque Norte, Laguna San Lorenzo, un área protegida importante allí en el oeste, Parque de los Dinosaurios y el sector de Barda Soleada. Por supuesto, destacando esta que pretendemos crear también, que es el área protegida Península de la Confluencia, allí en la confluencia de los ríos Lima y Neuquén. Pero como el abanico de trabajo es tan amplio, nosotros pensamos actuar también, por supuesto, en la barda neuquina. La barda neuquina que es una de las grandes deudas que tiene la ciudad de Neuquén en materia medioambiental.